Música Bueno, este es un taller básico de chocolatería donde hacemos bombones, coutuflí, alfajores, trufas que lo pueden implementar con otros cursos que ya hayan realizado como la respostería para mujeres de la comuna de todas edades a las cuales quieran asistir a estos talleres y quieran emprender algo nuevo Música Pueden encontrar un grupo bonito salir de su casa aprender cosas nuevas también y lo más bueno es que pueden trabajar en esto también tenemos muchas mujeres que necesitan salir de su casa necesitan hacer su trabajo lograr lo de uno yo lo encuentro súper bien que puedan salir y que estos talleres sean algo de acogida para ellas una distracción cambio de un día al otro que uno viene a hacer las cosas y cosas novedosas bonitas, entretenidas y sirve uno para trabajar en la casa como una emprendedora uno puede vender como había este taller igual es muy entretenido porque como decía la señora uno se distrae y sirve para compartir y también para aprender y poder sacar provecho del curso en buen sentido me sirve para aprender más técnicas de lo que yo sé hacer y me distraigo me sirve para salir un ratito de mi casa invito a todas las mujeres de la comuna de San Joaquín que se acerquen al municipio a la oficina de la mujer donde pueden inscribirse a estos talleres que están ofreciendo para poder implementar un trabajo amistades y salir un poquito de sus casas a la de San Joaquín